Tengo una pregunta para todos esos políticos y medios occidentales, sí, una sola. ¿Es que no tenéis ojos en la cara o qué es lo que os pasa exactamente? O sea, ya teníamos todos más claro imposible que os dejabais llevar con muchísima facilidad por la propaganda que vierten a diario los medios occidentales, pero en serio, hasta este punto. Entiendo perfectamente que Israel es el socio preferente de Estados Unidos y que en Occidente quien manda es precisamente Estados Unidos. Los países europeos hace muchísimo tiempo que perdieron todo atisbo de soberanía, pero en serio también habéis perdido la visión. Y no, no me vengan con que jamás es un terrible agresor. Ya lo habéis hecho con el caso de Rusia y Ucrania, donde os inventasteis bucha, entre otras muchísimas cosas. Y ahora resulta que habéis estado hablando durante más de 24 horas sobre 40 niños decapitados que nunca se encontraron. Nadie ha presentado absolutamente ninguna prueba y todo este jaleo se ha montado a raíz de una declaración de una periodista que se supone se lo escuchó decir a un soldado israelí y a día de hoy no lo está confirmando ni siquiera Israel. ¿Qué hacemos entonces con todas vuestras declaraciones? Es decir, habéis cancelado medios rusos básicamente por informar, porque os resulta tremendamente incómodo contar una mentira tras otra, habiendo medios que puedan desmentirlas todas. Pero además resulta que con ese constante afán de convertir todo conflicto que sucede en el mundo en un cuento de buenos y malos, estáis obviando la masacre que Israel a día de hoy está perpetrando en la Franja de Gaza, donde por un momentito ya ha muerto más de 260 niños. Sí, 260, o sea, no estamos hablando de esos 40 que ni siquiera llegaron a existir. 260 niños reales y eso solo hablando de niños. O sea, si contamos las víctimas civiles, si miráis por un momentito las imágenes de cómo está quedando a día de hoy la Franja de Gaza por los constantes bombardeos de Israel, quizás se os caiga la cara de vergüenza. Y digo quizás porque doy por hecho que la vergüenza la habéis perdido desde hace muchísimo tiempo, la vergüenza y ahora resulta que también la visión. Eso sí, no os preocupéis para volver a la realidad, aunque sea mínimamente, no tenéis que trabajar, que eso ya sabemos de sobra que no os gusta demasiado, os basta con pasaros por alguno de los canales de Telegram, por ejemplo, de los que sí decidimos informar y ver qué es lo que está ocurriendo sobre el terreno a día de hoy en términos reales. Y lo que está ocurriendo es que Israel no solo está bombardeando de forma constante la Franja de Gaza, sino que además está utilizando municiones prohibidas. Si esto, si algo de esto lo hubiera hecho Rusia en Ucrania, a día de hoy estaría encabezando todos y cada uno de los titulares, pero lo hace Israel, el amiguito preferido de Estados Unidos. Así que todos calláis y decidís seguir con el cuento de que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza en realidad es destruir a terroristas. ¿Cuántos terroristas pensáis que en realidad tiene la organización de jamás? ¿Cuántos de ellos pensáis que están a día de hoy dentro del sector de Gaza? Y además, ya no estamos hablando solamente de bombardeos. La Franja de Gaza tan solo tiene dos salidas, una de las cuales la ha bombardeado Israel y la otra la controla Israel. O sea que esa gente ni siquiera puede salir de donde está ahora, donde está constantemente siendo atacada. No tienen agua, luz ni electricidad. Tampoco pueden comunicarse porque Israel ha cortado todas las comunicaciones. ¿Qué haríais vosotros si vivierais en una situación así? Y esto además no es solo de hoy. Ahora el conflicto se está agravando, pero esta situación lleva produciéndose desde hace muchísimos años y todos esos años la gran mayoría de vosotros habéis estado bien callados al respecto. La situación a día de hoy, de hecho, se ha vuelto tan absolutamente grave que Israel ni siquiera le permite a Egipto llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y eso lo estáis defendiendo vosotros. Se supone que Israel está luchando por los valores occidentales. Repito, por favor, mirad las imágenes de lo que los valores occidentales están haciendo con la población civil. Porque en su gran mayoría, los que están falleciendo ahora mismo, en estos mismos momentos en la Franja de Gaza, son civiles, civiles que pesan sobre vuestra conciencia.